Oh reina del cielo, oh madre del hijo, mi afecto prolijo, los tengo a brindar. Por eso yo creo que mi alma se sienta, la flor que en diciembre se debe adorar. Los cielos, la tierra, te alaban, Señora, como protectora, Jesús, la inmortal. Los cielos, la tierra, te alaban, Señora, como protectora, Jesús, el mortal.